¿Qué estás? ¿Cómo vas? Todo bien. Bien, bien. ¿Socio bien o no? Sí, sí, creo que lo importante es lo que nos está dando el profe, es la linda oportunidad y bueno, aprovechándola de la mejor manera que es lo importante. Y la están aprovechando, haciendo esas pequeñas sociedades, ha funcionado un proceso también con el equipo, pero ¿qué les puede faltar de pronto ya para consolidarse con el grupo principal? No, creo que la experiencia es muy importante, la confianza de cada uno de nosotros hacia el grupo creo que cada día va mejorando y eso es importante, por eso poco a poco en los partidos se va viendo como esa mejoría y vamos creciendo día a día para poder aportarle al equipo. Y la idea ya no es solamente crear un nombre aquí en Colombia, sino a nivel continental, por eso viene la Sudamericana donde ustedes están buscando pista también. Bien, sí, claro, creo que todos esos torneos son importantes y más ahorita que tenemos tantos partidos seguidos, esperar que el profe nos dé la oportunidad y aprovecharla de la mejor manera. Sí, a usted bien lo dice, de oportunidades y cuando se le dé, romperla. Sí, claro, ese es el objetivo, cada partido, cada minuto que nos den, ir mejorando, ir creciendo y ir aportándole al equipo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, papá. Muy amable, hermano. Gracias. 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 Gracias.